Agradezco a Dios. Y me dirijo a ustedes, a Einer, al profesor John y a Orlando, quien hizo las gestiones con Willem para estar acá con ustedes. Disculpen, que me embarga la emoción. Me emociono de estar entre ustedes. Me emociono de ver acá a mi compañero de primaria, Arcadio, a quien lo decimos, Arcadio, que esté presente hoy. Me emociono tanto al verlo entrar. Me emociono a mis compañeros del colegio, a Tribunio, a Masha, a Norma, no sé a quién más están acá. Eso me emociona a mí. Me emociona a mis maestros que tuve en la escuela, entre ellos el profesor Olmer. Y me emociono al sentir este abrazo de ustedes, este abrazo de mi madre patria, de mi tierra. Es como si recibiera el abrazo de mi madre. Es como si sintiera esa voz de decirme, ven, hijo mío, te abro mis brazos, te extiendo mi milca. Descansa tu frente cansada. Descansa tus pasos cerrabundos por el mundo. He sentido ese abrazo de ustedes, hermanos. He sentido ese abrazo de todos mis compañeros de la escuela. De aquellos a quienes les hacía muchas locuras, muchas travesuras. Y ya me perfilaba, ya me perfilaba como un poeta. Escribía mis coplas en las pencas de Charpa y de Carhuac. Ahora, agradezco el discernimiento del profesor Yombo. Agradezco infinitamente al profesor Orlando. Que para mí es un maestro. De esos maestros que nos enseñaron a nosotros más antes el camino. De la base moral que nos dieron para poder nosotros transitar por el mundo. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Me siento ante ustedes nuevamente en este pueblo. Y traigo este libro. Y más allá de que yo sea el autor, este libro le he dado a conocer a nivel del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué le he puesto cuentos y leyendas de la provincia de Patás? Porque la leyenda de la Pichana está enmarcada en todos los pueblos de Patás. El ragao, que yo le he dado otro contexto, es el cuento de Lacato. El cuento de Lacato que nos contaba que la madre fue a pedir un poco de papas al hijo y lo taparon con las matas ya cosechadas. Y la nuera cuando fue a destaparlo lo encontró al hijo ingrato convertido en ragao. Por eso el cuadro pintado por el gran pintor taurijano, Emerson Vázquez, ha hecho ahí la figura del ragao. Y acá hay una frase que dice, si no das a tus padres de comer, gusano te vas a volver. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una sobre una base moral, que nosotros no debemos abandonar a nuestros padres. Sea como sea, muchas veces hay mucha gente que yo empacaba en mis épocas de estudiante que se avergonzaban de los padres, porque venían con yanques al colegio, venían con su sombrerito. Pero yo me sentí siempre orgulloso de mi padre. Venía con su checo, con su cigarro. Me sentí orgulloso de él. Y me sentía, me siento orgulloso también de ser nieto de uno de los fundadores del distrito de Taurija. Modesto que sabe, se agarra. Él fue quien me dio la luz para poder escribir. Modesto que sabe, se agarra solamente, tuvo dos años de estudio de primaria, pero era un gran lector. También escribió poemas. Lo tengo en sus primeros poemas y mi primer poemario que se llama Los Versos Shachpes. Un poema que se llama Inmensidad y el otro La Vida. Y lo tengo en sus cuadernos. Entonces, este libro encierra nuestra vida, nuestras vivencias. Ustedes, compañeros, que hemos vivido juntos desde niños, cuidando loros, paseando borregas, lo plasmo acá, lo plasmo con orgullo ante los ojos del mundo. No debemos perder nuestra identidad. Como decía un poema allí, cuando nos vamos, decimos que somos de otro lar, en el Facebook. Uno dice que son de Trujillo, otro de Chipotle, otro de Lima. Algunos, se atreven a decir que son de España o de Estados Unidos. Ya no son taurijanos. Uno, pierden la identidad. Por eso yo he tratado, perdón, en este libro, desde 1991, he tratado de recuperar, de plasmar, de dejar en un libro. Los escritores, los hombres pasan, pero quedan las huellas de un libro. César Vallejo, Ciro Alegría, con los perros hambriendo, los vocablos quedan, persisten. José María Arguedas, en sus libros, persisten esos vocablos, esa manera de hablar. En mis libros, tengo personajes acá presentes, como el caso de Trifonio, Mache, no sé qué más están en mis libros que les tengo allí, ¿no? Dentro de mis personajes. Como decía acá, profesor Orlando, el espacio y el tiempo. Son hechos, leyendas de un pasado con los personajes presentes. ¿Por qué? Con un homenaje a esa amistad, a ese compañerismo, a ese afecto, que hoy lo siento nuevamente ante ustedes. Yo quiero agradecer al profesor William, que era así uno de los gestores para poder yo venir hasta acá. También agradezco al profesor Aina Escudero, también por estar presente en representación del alcalde. Porque sin ustedes, el escritor no es nada. Sin ustedes, uno escribe y escribe, pero si nadie te lee, no se progresa. Yo he tenido que salir de mi patria para poder ser reconocido en otros lugares. Pero ahora vuelvo, vuelvo con esta sencillez de siempre, vuelvo con esta humildad de siempre que ustedes me han conocido. Y vuelvo orgulloso, ya que este libro está dentro del Ministerio de Educación, dentro del plan lector de la escuela secundaria. Ahora les toca a ustedes difundir, más allá de que yo sea el autor. Esta obra plasma la cultura de nuestra provincia de Patás. Este libro será presentado en Madrid, será presentado en Roma. Y con orgullo, con orgullo de ser taurijano. ¿Cuántas veces con Marciano Vidal yo lo decía? Algún día, algún día voy a llegar a París. Y él me decía, lo vas a hacer. Cuando viajábamos, caminábamos días y días a Uchiza. O cuando nos íbamos a Tempré, a Payasca. Como acá el profesor, nos dijeron que se desconocía cómo cruzaban las personas del otro lado para acá, cruzaban el Marañón. Yo me atrevía a cruzarlo a nado. A Mache Vidal lo amarré en un palo de balsa y con una soga me amarré acá y lo crucé el Marañón a nado. Ahí está Mache Vidal se iba boca arriba, boca abajo, pero lo crucé. Entonces, dentro de todas mis aventuras, como ustedes sabrán, acá mi compañera Norma, Norma, mi prima Norma Romero, estudiamos juntos la secundaria en los primeros años. Y me fui. Yo me fui de 13 años a la selva. Pero no he perdido esta identidad, no he perdido este vocabulario, he tenido que luchar contra los mismos paisanos en la costa. Una vez, cuando yo recién llegué a Lima, un primo me dijo, yo le digo, quiero conocer el centro. Vamos, mi hijo, pero no hables. Entonces, pero para eso, eso me ha dado a mí, me ha dado fortaleza para seguir escribiendo, seguir plasmando. Por eso escribí mis versos shakpes. Mis versos shakpes no significa que yo debo andar shakpiendo. Mis versos shakpes significa versos remendados, porque yo no tengo un formato académico para escribir un poema. Mis libros no tienen un formato académico, como ha decidido el profesor Orlando, uno de cuentos y el otro de poemas. No, yo lo tengo en este libro. Ustedes abren las páginas en una parte encontrarán un poema. Al otro lado encontrarán una narración, una leyenda. Entonces, no es un libro que esté estructurado académicamente, pero sí está bien estructurado como escritura, gramaticalmente, como estilo. Ya que he venido trabajando este libro casi un año en cuanto a la revisión y todo. Les agradezco a ustedes, agradezco por todo este gesto, este aprecio. Y que vengan más, que vengan más escritores, eso les toca a ustedes, los educadores. Les toca a las autoridades dar apoyo a los artistas, acá hay cantantes, actores, también el actor, ¿se acuerdan en el teatro de, en el prosenio de la escuela? Cuando hice el personaje de Piquichaki, cuando hice el personaje del hijo pródigo. Ahí cuando dormimos hicimos Cotrifonio, Mashi hicimos esto de los Lantay. Toda esa promoción, no sé quién más está acá de esa promoción. Hicimos el Piquichaki. Y era el típico, el típico loco, el aventurero, el personaje. Eso, ustedes maestros, se debe dar de nuevo realce a eso, a los diálogos que hacemos en las actividades. No sé si hasta ahora lo harán, para el Día de la Madre, el Día del Padre. Era una cosa curiosa, porque todo el mundo acá en la plaza se llenaba y veíamos eso en el teatro, prácticamente el teatro de la calle. Lo que otros países tiene mucha importancia, el arte, el arte te humaniza, el arte te vuelve más humano en todo aspecto, sea pintor, sea poeta, escritor, cantante, bailarín, todo, todo lo que consiente al arte. Eso debería ser una de las bases fundamentales en los colegios de Taurí. Taurí tiene muchos personajes, tanto en el canto como incluso en la danza. Pero, hemos estado quizá escondidos, nos han tenido, digamos, en mi lenguaje, nos han tenido chocopados. Pero ahora, gracias al profesor Orlando, que nos ha abierto al mundo, Guarichaca está en los ojos del mundo. Mucha gente a mí me pregunta, Guarichaca es una ciudad grande, no, son 200 habitantes, pero está en los ojos del mundo. Cuando el profesor Orlando participa de todas partes, hasta de Arabia, de la China, de Japón, eso debería, debería, dar impulso a los educadores. Nosotros hemos tenido buenos maestros. Yo tuve mi profesor de primaria, el profesor Jorge Pineda, nos hacía leer, aunque sean periódicos. Periódicos viejos, nos ibas a hacer por Calvary, ahí lo limpiamos un poquito y leíamos esos periódicos. Ahí aprendí yo a escribir y a leer y a escribir. Y a escribir de una manera los poemas que a esos tiempos se hacían las coplas. Mis padres sacaban las pastores, entonces se hacían las coplas, las relaciones de los viejos o las ofrendas de los viejos. Entonces, ustedes como educadores deben dar ese impulso a los jóvenes y las autoridades de dar el apoyo necesario, el fortalecimiento, porque no solamente depende del maestro, sino también de la parte de la parte política. Escribo mucho acá el profesor, yo leía algunas protestas de corte social, porque me duele, patas, me duele, me duele en el alma. He vuelto casi después de 30 años, las carreteras siguen las mismas. Chaval, el puente del oso, imagínense, añísimos, cuántos años sigue igual. no hay pase. Y cuando patas es una de las provincias que más oro produce. ¿Y por qué? Porque las autoridades que suben al poder, lo primerito, después de tener una chugitumba acá, tienen casas en la Molina, tienen casas en Miraflores, en Presas. ¿Y de dónde? De la coima, de la corrupción. Eso yo canto en mis poemas. Y los canto no solamente acá, los canto en el mundo, en los grandes teatros de Roma, de España. Desde allí hago mi voz de protesta. Por eso es lo que sí he reconocido en muchos países. Y yo no hago política. Yo canto el dolor de mi pueblo, el dolor de mi suelo. Y también canto a la esperanza de que un día estos niños van a decir basta, basta. Pero depende de nosotros, depende de ustedes de los maestros y educadores que el futuro de estos niños no se vayan a marchitar en los relaves del Mercurio. Para terminar, quiero leerles este poema que escribí cuando sucedió la pandemia y los hijos volvían a sus pueblos. El poema se llama Nostalgia. Han pasado los años y al camino con mi guasha encorvada y he vuelto para ver los campos de mi pueblo. Es como una premonición esto. Es como una premonición. Porque ahora es como si lo hubiera escrito para hoy día. Dice, de mi pueblo por donde pasteaba mis coches nihuetos y con amucos, mis borredas muermas y mis cabras lañinas. Claro, no tenía cabra pero ya le castigo ahí. Iba a montar mi burro gacho, huaycao mi honda de lana y en la otra mano mi hondilla para matar a algún pichbo de compañero mi perro chusco que se llamaba mincaiquero. El pueblo ha cambiado y ha cambiado mucho. Ya no se juega con chalos ni con trompos. Las chapitas que nos quitábamos antes ya sin moribundas por las calles. Las chinas ya se olvidaron de los yaxis, del tejo y del salto del mundo. Nadie juega al quecher a las escondidas al saltar la soga. No hay en las calles los ojos que hacíamos para jugar a los chanos con la bola trinca que si por desgracia caía Sheco se perdía hasta la última paya y te quitaban hasta tu neste. Nadie apuesta a los melitos ni a Ojita la Juay ni al Tifoc se olvidaron del currún currún coche del juego del tronquito. Todo ha cambiado ha cambiado mucho. Y tú chingrata que te fuiste con ese cholo togao y me dejaste muy triste porque yo apenas tenía para mis zapatillas sin fin que solo me ponía para ir a jugar el domingo un machecito en el campo que fuiste con ese cholo lambío porque usaba colonia tabú y yo apenas me lavaba con jaboncillo camay me dejaste por ese cholo que se echaba glostor en el pelo y yo pobre me lavaba me lavaba con airampo y ringrishara pero el corazón el corazón me da un vuelco cuando te encuentro te digo sin bujonadas que me da pena verte vendiendo chicha y rangachos mientras tu gente echa bolo chumándose con un agordiente y hasta tus hijos y hasta tiene hijos con otra china que según él es más ricota tu mirada está apagada y tus trenzas amarradas jana jana con una piltana pegra los cubres con un putusco de lana para disimular los isquis no sabes cuánto he llorado no sabes cuánto lloro al saber por lo que me cuentan todo lo lo que te hace sufrir tu gente allá pobre mi chiringrata y son remembranzas no personales no personales son remembranzas de que cuando cuando nos vamos del pueblo y regresamos encontramos que todo ha cambiado ya no hay no hay esos ojos que no o cuando echaban chámenos nos retaseábamos ahí a los a los a los planchazos todo esto yo lo difundo en el mundo no queda plasmado acá ahora doy gracias porque las autoridades a lo menos dan cobijo y les repito no no a mí a esta obra que es una luz para el mundo y les agradezco de verdad agradezco al profesor Orlando quien ha sido el gestor para descubrirnos como les vuelvo a repetir de lo que estaban nos tenían en el Perú agradezco al doctor John por su discernimiento a Einer y a ustedes hermanos a ustedes y a todos mis compañeros que me han conocido y que hemos vivido esa niñez y esa juventud de mis locuras y mis travesuras que han sabido soportarme han sabido soportarme y eso sí acá nadie dirá que jamás les ha faltado el respeto he sido traviesa he sido loco pero nunca hay una persona que les haya faltado el respeto he sido rebelde sí pero he llevado ese de mi abuelo de mi abuelo modesto de ser respetuoso agradecido acomedido donde uno vaya muchas gracias y de verdad estoy muy emocionado aplausos aplausos